Muy bienvenidos nuevamente a este tutorial curso de test en G con Java, donde vamos a explicar cómo funciona el tema de los test unitarios. Ya estamos en el segundo capítulo, en el capítulo anterior explicamos más o menos cómo instalar, cómo empezar a hacer nuestros primeros pasitos con esto. La dificultad de este curso va a ir subiendo a medida que vayan pasando los vídeos, por ahora van a ser cosas recontra sencillas, pero vamos a tratar de explicar las cosas de una manera que la dificultad no se note en ningún momento y que sin darse cuenta uno ya sepa hacer un montón de cosas. Este curso lo van a hacer mucho a las personas que están haciendo el curso tutorial de Selenium con Java y también programadores que quieran entender cómo funcionan los unit tests, ya que hoy por hoy programar sin hacer test unitarios no sé si tiene demasiado sentido y más cuando uno hace algo grande y necesita saber que sus métodos traen cosas y siempre las correctas ¿verdad? Así que bueno, hoy vamos a ver de qué va el tema de los Asserts, quizás ya los que vienen del curso de Selenium con Java ya tienen una idea de qué va. Hoy vamos a reforzar la idea del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y vamos a hacer un poquito más de explicaciones. Como siempre cualquier duda la dejan abajo en los comentarios. Fíjense que yo acá hice un Assert y de qué va un Assert. Vamos a reforzar la idea. Todas las pruebas que uno haga, así sean unit tests como es la idea de TestNG o sean casos de pruebas complejos con un montón de pasos como los que hacemos en Selenium, tienen como denominador común que en ambos la idea es corroborar el funcionamiento o no de algo. Algo chico, algo grande, no importa. Entonces los tests siempre tendrían que tener algún tipo de resultado. ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Verdad? Nunca pueden darnos algo indefinido. Los tests pasan porque se cumplen las condiciones que requiere o no pasan porque falla alguna de esas condiciones. Y aquí voy con que son algunas condiciones y discúlpenme si a veces me voy un poquito por las ramas pero no quiero que repitan código como locos sino que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Yo acá podría tener un segundo Assert. Vamos a hacer otro Assert True y ya que estamos vamos a explicar que Assert True puede ser cualquier booleano. Entonces no solamente puedo comparar números. Yo podría poner a, a, a y esto si lo corremos, run Ass TestNG Test, debería pasar. Y pasó. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene nuestro Assert True acá adentro? Esto que está acá adentro lo que tiene es un booleano. Entonces lo que está esperando a ser True es si el booleano que está acá adentro es True. ¿Se entiende? Si no, como siempre, pónganlo en los comentarios porque a veces pienso que no me explico bien algunas cosas y estaría bueno que me pregunten así reforzamos las ideas. Esto acá adentro, lo que va acá adentro como parámetro, es un booleano. ¿Sí? O sea, lo que retorna a una igualdad es un booleano. Es como cuando uno tiene un if. ¿Verdad? Si se cumple la condición del if, es True. O sea, ustedes tienen dos variables. Si esas dos variables son iguales o tienen el mismo valor, no es que son iguales, tienen el mismo valor, dará True y se ejecutará del if lo que tiene que ejecutarse. Y si no, tienen un else o tienen una salida porque no se cumplió la condición y se tiene que ejecutar otro código o no. Eso es lo que tiene nuestro Assert True. Ahora, Testengi nos va a nutrir con un montón de otros Asserts. Vamos a intentar hacer otra prueba. Ah, antes que eso, algo que les quería comentar. Fíjense que yo acá terminé poniendo más de un Assert. ¿Por qué? Porque, y vamos a reforzarlo por si no lo hablamos antes, si yo tengo una prueba y esa prueba tiene N Asserts, y cualquier prueba puede tener una cantidad N Asserts. O sea, no tiene por qué tener uno solo. Para que la prueba pase, todos los Asserts tienen que dar True. Si en algún punto, supongamos este, yo tengo dos, y esto va a dar False, la prueba ya falló. Esto ni siquiera me lo va a ejecutar porque no importa, porque ya una de las condiciones no funciona. Entonces ya está, ya se cortó el Test. ¿Se entiende? Bien, volvamos a lo nuestro. Public Void, mi segundo Test. Entonces, yo teniendo esto, puedo hacer Assert, punto, si teníamos Assert True, teníamos Assert False. Donde la condición va a tener que ser False. Para que pase, mi condición va a tener que ser una condición falsa. O sea, yo lo que quiero es que ciertas dos variables tengan datos distintos. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Puedo tener Int I igual 1. Por favor, nunca pongan variables así. Int J igual 2. Y acá podremos poner I y J. Y esto, señoras y señores, debería pasar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, poneme esto. Fíjense, pasaron todos. Miren qué rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Ojalá siempre los que usan Serenium desearían que ustedes pasen en estos tiempos. Este es contrario a este, ¿no? O sea, lo que se está esperando acá es que la condición sea Falsa. Si yo a este le pongo 1 y lo corro. Run Ass Test and G Test. Y falló. ¿No? Me va a decir que este test falló. Y acá me va a tirar el por qué falló. ¿Sí? También, yo podría hacer un test. Public Void, mi tercer test. Vamos a ver si agrupamos acá. Acert. Acert Equals. Y acá pueden elegir si quieren hacer Acert True y Acert Equals. Yo en el Acert Equals, lo que yo necesito es poner dos valores. Y si esos dos valores son iguales, va a dar True. Y si no son iguales, va a dar False. ¿Verdad? Yo pongo 5. El esperado es 5. Y. Pasan a mis tres test. También podría tener un Acert, punto, Acert Equals. Donde le vamos a pasar como antes. No sé. C. Y. C. Si yo lo corro. Va a pasar todo de nuevo. Si quieren, lo extendemos más después este tema, más adelante. Pero, hoy puede salir un video un poco largo, porque hay demasiadas cosas para ver acá. Mi cuarto test. Test. Por favor, nunca pongan estos nombres de variables ni de métodos. Acert. Punto. Vamos a usar. Acert. Not Equals. Estos son los más. Los más comunes. ¿No? Acá lo que quiero es el contrario. O sea. No sé. Cuatro. Y ocho. Para que pase, tienen que ser distintos. ¿No? Vamos a correrlo. Este está en G. ¿Ven? Acá pasaron cuatro. Si yo hubiera puesto acá. Cuatro. O hubiera fallado. Fíjense que mi cuarto test falló. Lo mismo podemos hacer. Porque hacer Not Equals. Podemos usarlo para comparar cualquier cosa. Iguals. Podemos ponerle también así. A veces se me van los dedos. Tengo medio morcillas en vez de dedos. Cuatro como un carácter. Y H. Para que pase. Ay. Va a ser puntuosa. Ahora sí. Ah. Esta es minúscula. Ahora sí. Disculpen. A veces pasa por hacer las cosas sin pensarlas antes. ¿No? Hay muchas veces que uno se arma un script antes. No es mi caso. Generalmente. Voy codeando a medida que. Que voy haciendo y explicando. Bien. Y pasaron todos los. Test. Estos. Asserts. Son los Asserts. Que van a usar casi todo el tiempo que usen. Selenium. ¿Si? En un próximo video. Vamos a ver. Algunos Asserts. Y cuéntenme si están interesados. Que ya no tienen tanto que ver con Selenium. Sino que tienen que ver más con una cuestión de gente que programa. Gente que quiere ver si sus objetos son iguales. Si son el mismo objeto. Y ese tipo de cosas. Así que. Pero para no hacerlo más largo. Vamos a dividirlo. Y vamos a verlo más adelante. Ese tipo de Asserts. Quizá en el próximo video. Veamos. Y hagamos algún ejemplo práctico. De. Cómo manejarnos con ese tipo de información. Que quizá tanto para la gente que hace Selenium no sirve. Pero comparaciones de objetos. Pueden llegar a ser buenas para programadores. Fuera de este tipo de test. No sé si. Para la gente que se dedica a QA. Tiene algún sentido. Si lo tiene. Por favor. Coméntemelo. Igual nunca está de más saberlo. Porque uno. Y. Esto es un consejo en general. Uno puede saber mucho Selenium. Uno puede saber mucho Automation. Uno puede saber mucho de QA. Pero uno no sabe con qué le van a salir en un proyecto. Cómo va a ser el código. De qué se va a tratar el código. Y qué cosas va a tener que inventar con el código este. Entonces mi consejo es. Aprendan todo lo que puedan sobre programación. Entiendan bien cómo programar. Entonces. Cuando surja algo nuevo. No importa que no se sepan la sintaxis de memoria. Porque. Ni yo me hice la sintaxis de memoria de las cosas. Pero por lo menos van a hacer que googlear. O que buscan en esta cover flow. Y no van a dar vueltas. Así que bueno. Muchísimas gracias por todo. Si les gustó el video. Si les gusta el canal. Suscríbanse. Porque vamos a hacer muchas cosas que tienen que ver con. Programación. Automatización. Pruebas. Y todo ese tipo de cosas. Déjenme todos los comentarios. Nos vemos la próxima. Y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Por todas las buenas ondas que me están dejando y las preguntas. A veces no contesto al día uno. Porque bueno. Se me complica un poco. Pero suelo ir contestando todo lo que puedo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y hasta luego. Y tú.